Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo a petición de un suscriptor en el vídeo anterior que subí en el que me pedía cómo se podría aumentar el tráfico de vehículos en el GTA V hay dos maneras de hacerlo, una con mod y otra sin mods así que bueno, os enseño primero la opción sin mod, que básicamente es en los ajustes, gráficos allí en variedad, no, mejor dicho, en densidad de población si lo aumentamos al máximo, lo que va a hacer el juego dentro de los límites preestablecidos que tiene aumentar la cantidad de peatones y vehículos que podremos ir viendo por las calles y luego aquí en variedad, pues lo que va a hacer es aumentar, bueno, evitar que se repitan mucho los vehículos y también los peatones que podamos ir viendo por las calles pero bueno, esto tiene una limitación y es que aún así, aunque lo aumentéis al máximo no se os va a cargar tanto como lo tengo yo ahora mismo que yo lo tengo con un mod y gracias a eso, como veis, hay una gran cantidad de vehículos cargados incluso podrían haber muchos más, pero como yo ahora mismo tengo puesto tanto el mod de Redux el mod de pack de coches, más circulación de los coches por las calles está saturando bastante mi ordenador, por lo tanto le cuesta un poco más pero como podéis ver, ya con todo eso instalado, es una barbaridad la cantidad de coches que están circulando y todos ellos, como veis, son coches del pack de coches bueno, que si queréis también instalarlo, os dejo aquí en la descripción del vídeo o en las etiquetas el tutorial y bueno, dicho todo esto, comencemos con el vídeo vale chicos, lo primero que tendremos que hacer es acceder a la descripción del vídeo donde os he preparado un artículo en mi página web una vez en ella, bajamos hacia abajo y aquí vamos a tener el OpenIV, el programa que vamos a necesitar para poder hacer la instalación del mod y luego el mod en sí para descargar el OpenIV tenéis un tutorial en mi canal que os voy a dejar en las etiquetas o en la descripción del vídeo, si no sabéis cómo descargarlo pero bueno, en este vídeo no lo vamos a ver para que no se haga muy largo el vídeo una vez que ya lo tengáis descargado e instalado, procedemos a la descarga del mod y damos clic, aquí ya lo tendríamos descargado y también muy importante pues tener el programa WinRAR o el 7-zip para poder descomprimirlo vale, una vez que ya lo tengamos vamos a copiar la ruta donde lo tenemos y voy a ir al OpenIV que ya lo tengo descargado para agilizar un poco el proceso y que no se haga muy largo el vídeo vale, una vez aquí, muy importante, le damos aquí donde pone Open Package Installer si es la primera vez que vais a utilizar el OpenIV, muy importante que tengáis instalado presionando esta opción de aquí, tengáis instalado estas dos opciones de aquí, muy importante vale, una vez que ya lo tengáis, tengáis ese proceso hecho y veáis que si os ha creado una carpeta llamada mods de este color perfecto, si no se os ha creado podéis crearlo vosotros manualmente desde la carpeta del juego si no me equivoco abrís vuestra ruta de GTA V y creáis una carpeta que se llame mods y ya está y se os va a colorear de esta manera pero bueno, lo normal es que si instaláis perfectamente bien estos dos archivos de aquí simplemente dando clic, clic, ya automáticamente se os crea la carpeta vale, lo siguiente, vamos aquí donde pone Open Package Installer pegamos la ruta, en mi caso este por ejemplo y aquí tendríamos lo que viene a ser el mod por un lado nos dice que este, el X1 sería el defecto por si lo que sea en un momento dado os cansáis de ver tantos coches por la calle y queréis cambiarlo, pues volváis a instalar esta versión yo voy a instalar la versión más tocha que sería la más pesada por así por eso pone heavy, pesado que sería pues la que incluye más cantidad, más volumen de coches esto también que sepáis y que tengáis en cuenta de que cuantos más coches aparezcan circulando por las calles más consumo tendrá de vuestro PC o sea el juego tirará más consumo de vuestro PC por lo tanto si tenéis un PC que os mueve el GTA de una manera bajos o mínimos no es recomendable pero si tenéis un PC de la NASA o que va sobradísimo pues podéis instalarlo sin ningún problema le damos a instalar y aquí, este paso es muy importante debemos instalarlo sobre la carpeta mod porque si lo instalamos sobre la carpeta mod si por lo que sea nos falla podemos borrar la carpeta mod y ya todos los mods que hemos instalado allí se borran volvemos a tener nuestro GTA normal sin ninguna modificación pero si lo instaláis en la carpeta del juego ya tenéis que ir averiguando en qué carpeta qué fichero modificó, etc. entonces mucho más cómodo esta opción la instalamos en la carpeta mod listo, esperamos un poco vale, me ha fallado seguramente puede ser porque a ver vale, a mí me ha fallado porque tengo un proceso del GTA V abierto voy a cerrarlo vale, ya lo he cerrado era por eso, porque tenía un proceso en segundo plano del GTA V abierto así que vamos a hacerlo de nuevo instalamos este le damos a instalar la carpeta mod instalar esperamos un poco y listo, ya estaría cerramos esto y nada solo quedaría empezar a disfrutar de nuestro GTA V y bueno, hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que os haya sido de gran ayuda cualquier duda cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios y como siempre pediros mucho el favor de apoyar el vídeo con vuestro me gusta con vuestro comentario para que el algoritmo sepa que os guste y que me lo posicione mejor al final son vídeos que requieren bastante tiempo de investigación probar diferentes cosas hasta que das con el que funciona porque yo por ejemplo antes de haber descubierto que este mod funciona he tenido que probar otro tirarme horas probándolo bueno, más que probándolo instalándolo para que luego me diese fallo y que resultaba que no estaba actualizado para las nuevas versiones de GTA por lo tanto seguí buscando y encontré este que es mucho más fácil mucho más rápido así que bueno solo pediros eso vuestro like y un buen comentario si queréis también pues suscribís para no perderos los próximos vídeos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!